... Al parecer son alrededor de 15 o 20 huesos que están ahí en esta canasta Alrededor eran de 3 canastas Entonces cuantificar es un poco difícil pero sí tenemos un estimativo En cuanto a los restos, sí, efectivamente Lo que nos hicieron los peritos en el lugar son restos humanos Se hacen las excavaciones y fue así como ubicamos en esa parte del predio Tres fosas y a manera de escarbar y mediante la búsqueda de los antropólogos Fue que se dieron con estas piezas dentales que les muestra aquí el señor José Vieira Y los huesos, ¿verdad? Eso se va a cuantificar perfectamente con perfiles genéticos Si no se nos puede arrojar igual ahí 10, 15, 20 perfiles genéticos Estamos hablando de 10, 15, 20 personas, ¿verdad? Entonces hasta una vez que tengamos esos resultados es cuando vamos a saber exactamente de cuántas personas estamos hablando Estamos hablando únicamente de piezas, ¿por qué? Porque las muestras se fueron a la Ciudad de México Y ya, como te repito, probablemente la mejor de esas partes Cinco sean de un mismo cuerpo, cuatro, tres O ojalá sea una de cada perfil genético para saber exactamente Entre más personas tengamos mejor, ¿verdad? Tenemos un promedio de 290, 280 desaparecidos Más o menos es el promedio En lo que va desde 1997 hasta la fecha Entonces, pues es un número muy grande Probablemente los números no le vayan a cuadrar aquí al licenciado Porque él maneja nada más el asunto de personas desaparecidas Pero están también, nosotros estamos contando a las personas que fueron víctimas de secuestros Que están en la unidad de playas de Tijuana Que arroja otra fecha Pero si juntamos los de antisecuestros Y juntamos los de CAPEA Es un número aproximado que nos va a dar esa cantidad En los predios donde estuvimos escarbando Hubo, en las declaraciones Santiago Mesa empezó a trabajar desde 1993 Entonces le pedimos a la ciudadanía Que si tiene una persona desaparecida O alguna situación de que quiera denunciar Que se acerque a la asociación Porque no tenemos, ¿cómo le diré? Datos de la asociación de 1997 para abajo Entonces es importante que la ciudadanía sepa Que se acerque a nosotros o aquí a CAPEA Para mandarles a hacerle la prueba de ADN En esta ocasión se encontró todo este material Que a su vez la Ciedo se lleva a la Ciudad de México A los laboratorios de allá Para cruzar con la información del banco de datos Que tiene, como dijo Fernando Desde el 2009 La Ciedo ha estado haciendo visitas a la ciudad En aquel entonces no vinieron a rastrear predios Sino que a tomar las muestras de sangre De todos los familiares que tenemos en la asociación Y personas que se enteraron Aunque no estén en la asociación De acudir a que se tomen las muestras Aquí en el Estado También tenemos un banco de datos Por medio de la Procuraduría Y también se le hace llamado a todo ciudadano Que tenga algún problema Que tenga alguna persona desaparecida Que acuda Posteriormente De aquí del premio de Loma Bonita Nos fuimos a este día Eso lo hicimos entre el lunes y martes El miércoles fuimos a dos predios Ubicados en el Maclobio Rojas El jueves estuvimos en un predio En la Sánchez Tabuada Y el mismo jueves Estuvimos en un predio Junto a la gasolinera del Gato Bronco En ese predio Se hizo el rastreo de perros Y se estuvieron los geólogos Reavizando todos esos predios Con resultados negativos El día jueves También ese mismo jueves Fuimos a otro lugar En el cual Ahí lo quedamos pendientes Se quedó pendiente Porque los elementos De la Suprobidad contra la delincuencia Organizada Tuvieron que salir a México A atender el asunto De los 72 muertos Encontrados en Tamaulipas Y se paró el movimiento Pero lo estaban cuestionando Sobre que él había deshecho sus cuerpos En ese tambo que se tiró en Mariscos Ahí en la 20 de noviembre Dijo que no Que hay otros pozoleros aparte de él Entonces esos no sabemos Dónde andan Si todavía continúan Haciendo ese trabajo Entre comillas Esa aberración Y que a lo mejor Pueden estar libres por ahí Todavía haciendo Haciendo de las suyas Aquí en Tijuana ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!